Seguimos con las informaciones. El foro permanente de partidos políticos de la República Dominicana está reunido con el expresidente Leonel Fernández y aspirante presidencial, con quien aseguran para intercambiar opiniones sobre la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y ley orgánica del régimen electoral. Fopredom señala que estos encuentros se realizarán con los presidentes de los partidos mayoritarios. El evento es dirigido específicamente a las más de 20 organizaciones políticas adscritas al Fopredom, será de inapreciable utilidad con vistas a la participación de las elecciones municipales, congresuales y presidencial del año 2020.